Un poquito más cerca ya podemos disfrutar de la magnificencia que es este espectáculo de luces que se repite cada hora en la noche, donde la Torre Eiffel se ilumina por completo y hace este parpadeo de luces blancas. Es realmente una hermosura, como les decía en otro video, la torre tiene tres niveles. Se puede subir a pie, cuesta 10 euros, pero también hay elevadores, tienen un sistema de elevadores altamente interesante y novedoso. Fueron en su época porque no suben vertical, tienen que ir de lado por la forma de la torre. Bueno, dentro de la torre se mantiene la oficina del ingeniero Eiffel. Se mantuvo ahí, la última, lo que vemos allá arriba, es un restaurante de lujo, obviamente con unas vistas formidables de lo que es París. Se necesita hacer reservaciones con mucho tiempo, el precio no es tan, tan, tan caro, no es barato obviamente, pero se necesita tener tiempo. Una de las atracciones lindas que se puede hacer, y no es tan caro tampoco, es navegar por el río Sena y tener una comida mientras se navega y también se puede ver un tour porque se pueden ver muchos monumentos a través de los tours acuáticos con botes que existen. Recordemos que los puentes de París también son un atractivo sin igual. Y esta ciudad, a través del Puente Nuevo, que vamos a intentar conocerlo, se unió por primera vez completamente ahí, la isla de París, al resto de la ciudad. Antes se paraban cayendo los puentes. Miren, es impresionante, impresionante como este, no sé, que si es un Ferrari, un Lamborghini, un Ferrari, bueno, esta es la belleza de estar, miren la torre acá, frente a nosotros, set magnifique, no hay otras palabras para describirlo, hemos llegado, hemos tenido la suerte de tener una vista increíble y ahora nos toca bajar.